Ok, entonces damos continuidad frente a hacer la emisión del resultado de la segunda muestra que recibí el día de ayer. Como ustedes saben, yo el 22 de marzo fue notificada como un paciente caso positivo para COVID-19. El día de ayer, 2 de abril, recibí a mi correo electrónico la notificación del resultado de la segunda muestra, la cual fue tomada el viernes 27 de marzo, cinco días después fue el resultado emitido, donde sale negativo. Importante, y también fue mencionado de acuerdo a la directriz del instituto a través de la Secretaría de Salud Departamental, debo continuar en un aislamiento hasta que hagan una tercera prueba debido a ser un caso positivo. Igual ya hoy puedo abrir la puerta de mi cuarto, puedo tener ya relación dentro de mi casa, pero no puedo salir todavía a la ciudad y a desarrollar mis funciones de forma presencial. De igual forma, pues yo las he seguido desarrollando desde el área virtual, pero quería hacer este anuncio. De igual forma, un parte de tranquilidad hasta el momento, el 80% de los resultados de las personas que fueron contactos míos son con resultado negativo, lo cual pues da una parte de tranquilidad para la comunidad y obviamente para mí. Por lo tanto, también quería manifestar.